Me recordarás Me recordarás Me tendrás que recordar Cuéntale al que en nuestras noches Yo te hice sentir mujer Y que en mis brazos juraste Por siempre serme muy fiel Lo que me hiciste con él Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré No te lo perdonaré Dile también que lloraste Cuando te hacía muy feliz Y que también prometiste Nunca burlarte de mí Y con todo lo que has hecho Vas a ser una infeliz Ahora tú como estás con él Exígele como a mí Que te compré muchos trajes Muchas joyas te dé Dile también que lloraste Cuando te hacía muy feliz Ya me despido No te perdonaré No te perdonaré Espero que seas feliz Ay, quedas libre con él Lo nuestro llegó a su fin Lo nuestro llegó a su fin Me tendrás que recordar Me tendrás que recordar Me recordarás Me recordarás Me recordarás No te perdonaré 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 No te perdonaré